Jesús, te sostendrá Elegiste un camino a costo para andar Y pensabas que tus pasos y rostros te ibas a encontrar Elegiste un camino a costo para andar Y pensabas que tus pasos y rostros te ibas a encontrar Le dijiste a Jesús llegar hasta el final Son palabras que no debes olvidar Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá Difícil a veces poder continuar Los problemas que te oprimen te hacen desesperar Es difícil a veces poder continuar Los problemas que te oprimen te hacen desesperar Recuerda que Jesús escupó en tu lugar Una cruz pesada tuvo que cargar Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá 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 Difícil eres, cansado está, Jesús te sostendrá Gracias por ver el video